hola bienvenidos a otro vídeo de piezas de ajedrez en esta ocasión vamos a ver la serie de juegos de jaque mate número 11 y también datos del jaque mate número 9 de esta empresa de esta casa que ha vendido juegos de ajedrez a lo largo de de varios años no sabría decir exactamente desde cuándo pero ya antes de los 80 comercializaban esta clase de juegos de distinto tamaño caracterizado por ser ideales para jugar principalmente los los juegos grandes y por ser piezas resistentes a no tener partes que pudieran romperse esos detalles ahora los vamos a ver en particular también tenemos una versión de jaque mate más vieja número 11 que tiene diferencias importantes con la versión que se puede conseguir ahora bien que ahora vamos a ir detallando y también acerca de jaque mate número 9 que es una versión muy parecida a jaque mate número 11 con con otras diferencias que lo hacen una opción más económica bien vamos a describir las cajas el jaque mate número 11 viene en una caja de madera con tapa deslizante bueno acá podemos ver el detalle de que este juego fue adquirido en la casa Sansi la misma empresa que que antes vendía el juego propio de casa Sansi el del caballo con dientes hallados y bueno hoy hoy en general principalmente venden juegos de jaque mate bien esto no es una regla general también porque hay juegos de jaque mate número 11 y número 9 que no se venden en esta caja sino una caja genérica de fibro fácil debe ser porque no había stock de la caja principal de las personas que hacen este juego bueno abriendo la tapa deslizante ya se puede ver la separación diagonal donde podemos ver las piezas siguiendo con tema de cajas el jaque mate número 11 vamos a decirle más antiguo realmente la fecha exacta no no podría precisar la hora pero seguramente haya sido antes de los 90 esta caja está un poco deteriorada por pasar de del tiempo y capaz hubo algún accidente de café o mate bien es una caja con traba y bisagra y podemos ver que el número 11 está está tallado está grabado si en la tapa el resto no es solo pintado bueno y en este caso es una un estilo de caja clásico con la separación en el medio para ambos bandos de piezas bien y en cuanto al jaque mate número 9 actualmente se vende con una caja similar a la del jaque mate número 11 puede ser que como algún detalle de diferencia sea que la tapa tenga un color más claro pero también se vende jaque mate número 11 con una tapa con color más claro solo que la única distinción sería que diría jaque mate número 9 quizás actualmente ya no se escribe más la palabra al rey solamente de ajedrez jaque mate y en lugar de industria argentina chiquito ahí al costado diría en el medio grande de industria argentina si están todas las versiones y algo para comentar el caballo que se ve en la tapa es el característico de jaque mate a ver si tenemos una imagen del de la tapa de jaque mate número 9 bien vamos a ir viendo en detalle las piezas vamos a usar primero como referencia el jaque mate número 11 moderno y al final después vamos a ver el jaque mate número 11 antiguo y luego las diferencias con el jaque mate número 9 empezando con el rey ya podemos ver la característica principal de estos juegos que es que están hechos para ser resistentes para usarse varias veces para resistir batallas y es por eso que estos juegos son de los más comunes en los clubes argentinos y donde se puede jugar digamos con juegos de madera si no se juega con piezas de madera de plástico pero en los clubes donde se juega con piezas de madera es muy popular el modelo jaque mate número 11 que ha ido desplazando al juego olímpico por falta de esto realmente no se fabrica más ese otro bien entonces características tenemos una cruz gruesa que fue hecha digamos cortada durante la tornería y sólo se le hace dos secciones para la forma de la cruz no parece el tallado o el aspecto religioso otras cruces pero es funcional sirve para distinguir el rey de la dama la corona tiene un corte derecho tenemos dos collares antes del collar principal que separa la cabeza del rey del tronco de la pieza y una base suficientemente ancha para darle estabilidad a la pieza y poder tener contener plomo que le da peso a estas piezas vamos a recordar el jaque mate número 11 moderno todas las piezas están plomadas lo cual las hace muy estables vean como vuelve bien y caracterizando al rey negro lo que podemos dar a conocer es cuál es su terminación la madera es la misma que la de las piezas blancas pero pintada con negro en terminación mate si esta es una de las características del jaque mate número 11 actual es que las negras tienen terminación mate y bueno no son brillantes vamos a seguir con esto vamos a ver la dama la dama como se puede ver no tiene una corona con puntas sino es todo digamos el círculo con algunos cortes a lo largo de la circunferencia para darle la forma de corona tampoco es una pelotita lo que esta arriba arriba de la corona sino más bien como una forma aplastada sigue la forma del rey en cuanto a las coronas solo un poco más chicas y el cuerpo estándar para el modelo jaque mate vamos a verlo al lado de las del rey se puede ver algo la veta de la madera le da algo de elegancia pero si estas piezas están para resistir el juego se puede ver como tomando es muy difícil de ser rompa y si se cae hay que tener mucha mala suerte para que se rompan estos collares pero la corona nunca se va a romper salvo que sea una caída bastante violenta pero esto comparandolo con otros juegos con la reina con coronas con puntas muy agudas puntiagudas digamos que ante el mínimo golpe ya podemos ir despidiéndonos de la pieza en perfecto estado estas no, estas resisten el abuso del juego del juego rápido podríamos decir siguiendo en cuanto a altura vemos el alfil algo rescatable de este juego jaque mate es que el diseño es congruente a lo largo de todas las piezas o sea ninguna pieza se ve fuera de lo común al lado de la otra el mismo patrón de coronas la misma forma una corona cerca de la mitra del alfil un collar quiero decir perdón otro collar y el collar principal que nos da el cuerpo del alfil y podemos ver que la transición entre la base y el tronco de la pieza siempre es una un corte hacia adentro así que el diseño del alfil sigue los lineamientos del diseño general de este juego jaque mate y el corte podemos ver que es algo profundo derecho y bastante ancho está muy bueno esta pieza es imposible confundirla con un peón a simple vista es un mérito de este juego que lo hace muy correcto también para para el juego para el juego profesional y juego rápido vamos con la pieza característica del jaque mate que es el caballo el caballo es de los más simples que se habrán hecho en Argentina pero podemos ver que sigue la la forma del logo y vamos a entender que sigue el lineamiento de que este juego sirva para jugar sean partidas rápidas relámpago o partidas lentas es fácil de manejar con el peso que tiene acá en su lugar son difícil de voltear aunque bueno tiene bastante cuerpo este caballo y en cuanto a detalles hay pocos solo que la forma es bastante prolija comparado con con otros si es todo un digamos tiene el lomo y el cuello con una curva cortes rectos al frente la boca es un corte profundo en la cabeza los ojos es un agujero y otro agujero más grande digamos para detallar el iz con el ojo y las orejas que siguen al acrin podríamos decir del caballo bien con lo cual este juego es reconocible fácilmente a través de su caballo la pieza clásica del juego jaque mate y también que sea simple permite que este juego sea fácil de producir yo sin saber nada acerca de la producción y quien fabrica específicamente este juego pero un diseño así seguramente les habrá facilitado una producción en cantidad que es la que se evidencia al verse que están casi todos los clubes este juego la torre el jaque mate número 11 tiene cuatro almenas muros bastante gruesos una base digamos congruente con las demás piezas un poco distinta de todas maneras porque se puede notar más que es un anillo comparado con esto que es un corte hacia adentro podría haberse hecho lo mismo en la torre como para que siga el diseño pero sabemos que la torre es distinta a la demás porque no no es que debes tener un cuerpo la pieza un tronco que puede ser curvo hacia arriba sino que la torre en general debe ser de paredes rectas con lo cual se puede justificar que la transición sea distinta bien vemos la torre negra con el acabado mate estable muy cómoda para jugar en mi opinión podría haber sido un poco más ancha para darle más estabilidad pero con lo que es es suficiente y son bastante pesadas bien y por último en el jaque mate número 11 moderno vemos el peón que sigue el diseño de las demás vamos a ver por ejemplo el fill y la base es solo que a una escala menor con el cuerpo ancho no se hace finito en el medio y la pelotita arriba ahora vamos a ver las piezas todas juntas a ver si podemos armar algo así las piezas blancas y las piezas negras con terminación mate como comentamos a ver si no se hace no se hace no se hace no se hace bueno el jaque mate número 11 moderno es ideal para jugar vamos a decir al revés los tableros con escaques de 5 centímetros y medio de lado son los ideales para jugar con el jaque mate número 11 el rey ocupa casi tres cuartos del lado que es el estándar que se usa para para elegir tableros con esto las piezas no van a quedar amontonadas sino que van a tener un espacio razonable entre ellas bueno y ahora vamos a ver qué diferencias tiene esto con el jaque mate número 11 antiguo con la versión que se hacía antes vamos acercando otras piezas otras piezas después el rey vamos a ver diferencias entre los reyes del mismo juego y el rey jaque mate bien en particular las piezas de este juego jaque mate número 11 vamos a enfocar bien vamos a cerrar esto del fondo para que no distraiga son de terminación brillante esa es la primera diferencia podemos ver la diferencia entre las negras y si traigo el rey de las blancas es lo mismo esa primera diferencia es de terminación brillante la otra diferencia es que las piezas en el jaque mate número 11 antiguo vienen sin plomada no yo para sacarme la duda yo para sacarme la duda recurrí a a esto de fijarme que había abajo y además de un cartón ya no hay plomo ya es la madera directamente bien con lo cual piezas de jaque mate número 11 antiguas venían sin plomada es una gran diferencia con la de jaque mate número 11 actual o sea ya podríamos decir que es un juego distinto que es un juego y no es muy probable y es un juego y no me extrañan otros juegos que se vendían en internet del jaque mate número 11 antiguo es que el rey negro es más angosto que el rey de las blancas repito lo vi en un juego distinto al que yo tengo vi el mismo, vamos a decir, el mismo problema eso tiene una base más angosta se puede ver la diferencia de las bases pero si, eso es algo para prestar atención el rey negro es más fino y parece más alto no, más o menos es muy fino en la base y en todo el tronco después arriba ya la diferencia es menor esto lo que hace es que el rey sea bastante poco estable si se puede caer al menor roce el cuerpo del rey blanco hace que sea más estable obviamente al no tener peso pierde estabilidad por ejemplo una negra como vuelve enseguida mientras que el rey blanco igual es sujeto a caerse al mínimo toque bien, en cuanto al diseño podemos ver que la cruz de la corona es igual sigue los lineamientos la corona y los collares de arriba del rey y en general es parecido solo que es más chico es más angosta ni hablar del rey de las negras bien, vamos a ir ahora a las damas afortunadamente podemos decir que en cuanto a las damas el tema de la diferencia entre rey que había entre rey no existe acá las dos son iguales angostas y ya podemos ver que al ser tan altas ah bueno una aclaración son prácticamente igual de altas que la del modelo moderno con lo cual al ser más angostas abajo y tener una base más con menor diámetro realmente pierden estabilidad realmente pierden estabilidad estas piezas bien, el diseño es parecido la circunferencia tiene cortes para darle forma a la corona aquí es un poco más curva es más curvo el lado de la corona de estas reinas como podemos ver que la pelotita acá es más grande que esta como otra diferencia y bien, el diseño en general es parecido pero seguramente al ver que era inestable en algún momento la gente deja que mate mejor el diseño haciéndolo más estable dándole más base a la pieza sabiendo que la decisión de darle más base a las piezas hace que se desperdicie más madera porque el taco de madera pasa a ser el mínimo lado o diámetro tiene que ser igual a la base todo lo que se corta arriba se desperdicia en cambio en estas piezas el taco de madera era más fino con lo cual posibilitaba algún ahorro en madera bueno vamos con los alfiles los alfiles de ambos colores como si que se parece el diseño es congruente con las otras piezas pero con un corte más finito que el actual bien ahora como el alfil ya es una pieza tiene menos altura que la reina empieza a bajar el centro de gravedad con lo cual es ya es algo más estable si bien por no tener peso y por tener una base angosta sigue siendo inestable comparación del del alfil del jaque mate número 11 moderno ya es algo más usable ya es algo más usable no se va a caer sin querer tan seguir bien podemos ver el detalle del alfil negro del jaque mate número 11 antiguo con el corte finito bien ahora vamos a la pieza característica del jaque mate el caballo en que se diferencia con el jaque mate moderno bien bien viendo los caballos vamos a poner para comparar mejor puedo decir que el diseño se originó de esta forma así y la evolución fue hacerlo más grande más grande en muchos sentidos con mucho más cuerpo más altura mayor base pero vemos que digamos se parecen el parecido es innegable la parte de la espalda o lo que sería el pelo del caballo es muy similar como terminan las orejas bien como se hacía el ojito el ojo del caballo ahora con este muy parecido el corte de la boca era más ancho pero ahí lo tenemos coincide con el diseño de la caja del jaque mate número 11 podríamos decir que era la marca registrada de estos juegos y tienen el mismo principio de hacer un caballo simple fácil para jugar el hecho de que no tenga plomo agregado hace que que este sujeto a caídas pero eso es entendible dentro de todo lo que es el juego bien y alguna otra diferencia es que las orejas del jaque mate número 11 actual forman un ángulo en comparación con la del jaque mate 11 antiguo donde era casi no había un ángulo hay un ángulo de todas formas pero no tan pronunciado bien y por último ah nos falta el peón y las torres no? vamos a una torre y otra acá la torre tiene muros más finos cuatro almenas si el mismo diseño pero era más fina si mismo tema menor base menos madera desperdiciada menor balance pero yo diría que es la pieza más estable del jaque mate número 11 antiguo bien por último los peones del jaque mate número 11 antiguo en comparación con los del número 11 moderno vemos que eran más chiquitos más pequeños y con menos diámetro en la base bien con lo cual se puede ver la diferencia de estabilidad de las piezas del jaque mate 11 antiguo comparadas con la del nuevo pero está bien sigue la línea del juego en general de tener bases de las piezas angostas con lo cual consideramos una una gran mejora cuando empezaron a hacer el peón con una base ancha bueno detalles finales del juego jaque mate las las bases están recubiertas de paño lenzi paño grueso o como se le llama también una felpa una felpa gruesa obviamente para no rayar los tableros de madera y le agrega bastante altura y es bastante acolchonado las piezas de jaque mate número 11 modernas o actuales tienen bastante plomo en la base o sea acá justo tengo una un peón sin el paño y se puede ver cuánto del cuánto de la base corresponde al plomo y lo angosto que es la madera en esta parte creo que obviamente debe llegar hasta no sé el segundo anillo cuando empieza la curvatura porque la madera después se hace más angosta pero vemos la predominancia del del plomo ahí lo que le da peso a la pieza ¿no? aprovechamos para ver un poco más las piezas del jaque mate número 11 y de paso les cuento en qué se diferencia este con el jaque mate número 9 en primer lugar la terminación de la madera el jaque mate número 9 tiene una terminación brillante a diferencia del de este que es una terminación mate pero el diseño de las piezas es exactamente el mismo o sea las piezas son iguales no sea la diferencia de tamaños como con el anterior jaque mate número 11 solo que la terminación de las piezas es brillante y la otra diferencia clave es que el jaque mate número 9 no tiene peso o sea no tiene plomo agregado en las piezas con lo cual las piezas esas tienen tienen a ser menos menos estables pueden llegar a caerse aunque como ese juego tiene la base una base importante como este son algo estables más allá de que no tengan peso agregado entonces tanto por el tema de la terminación como por el tema de del peso el juego jaque mate número 9 en general o casi siempre es más barato que el número 11 que el número 10 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si vieron este juego en algún torneo o club, comentenlo. El problema de hoy fue compuesto por el compositor argentino Arnoldo Ellermann en 1925, donde blancas dan mate en dos jugadas. Gracias por ver el video.